hola a todos y bienvenidos aquí a esta nueva serie en compañía de este personaje hola hola estamos aquí en el mundo de los pollos esto es pollo world y me estáis preguntando qué es esta serie que estáis haciendo aquí vamos a hacer algo más serio que mirar pollos digo yo sí vamos a hacer un ultra hardcore y hemos estado pensando muy bien cómo hacerlo porque les había semillas antes un ultra hardcore así cooperativo y si uno o dos muere pues se acabó básicamente y el objetivo va a ser el objetivo va a ser matar a un guardián bueno guardián no a los tres de una de las uno de los monumentos yo diría de primeras a ver si conseguimos matar a uno y si matamos a uno pues ya matamos a los siguientes es que si matamos a uno los matamos a todos por cierto acuérdate de poner que empiece el ciclo de anoche así ahora cuando empecemos así que vamos a empezar ya y por qué tenemos aquí un conejo al pequeño bunny bueno mientras no sea de esos asesinos ya está empezamos al pan de nos vamos para la selva profunda o para el bosque ya no bien me está hacia este bosque más que nada por hacer ya la mesa como nos dividimos el trabajo bastó por comida y yo recojo manzanas y madera como quieras vale hago yo la mesa vale yo voy pidiendo monta este árbol mientras la vas haciendo y ahora me voy a hacer espadas donde estás lavaré he cortado un roble así de paso a ver si queda alguna manzanica toma de hecho la espada o voy a hacer otra por si acaso voy a hacerme un pico así en un momento costas tiene madera toma te dejo ahí madera por the wind ah no pero no me la des toda porque seguro a ti te va a hacer falta no te preocupes yo cojo algún árbol y eso pollo toma toma vale pues no yo que quería darte ya un una espada de piedra ah no pasa ni media si con las de madera voy apañado para que piedra o aquí un huevo lo llevo yo siento mucho pollo pero a pesar de que hoy este tiene hijo a ese no lo mato pobrecillo si lo he alimentado yo a ti sí ya ya y otro que así mato un enano ahora vamos a hacernos ya un hacha y el pico de piedra el que luego usaré esta piedra sin darme cuenta en otra hacha seguro yo no digo nada pero empieza a tener hambre esa tiene así como rusquilla a esto me recuerda una cosa qué cosa y como no sé si lo haya puesto así pues lo pongo ahora la dificultad dios cuántos pollos mejor que no corras porque si corres vas a tener hambre muy rápido ya 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 me hago cuenta ya está corriendo un poco fuera otro en un abrazo suben aquí los capes si otro también decir que estamos grabando cada uno su vista así que una cosa bastante épica es ver las dos a la hora por el cambio de una os cogéis el explorador de internet os ponéis una cada lado y ya está exactamente haces ahí ventanita a ver un creeper hola señor no me traes en la cara please mejor no te acerques demasiado pues igual para el siguiente episodio sí que pongo que también se vea tu vida aquí en el tabulador no sé por eso es saber cómo vas cuando estamos así separados ahora llevo 18 de pollo me parece poco si es poco para 12 pero yo además es pollo vamos a tener flechas aquí un montón y aquí una cueva que va para abajo interesante o perfecto de esas que es un agujero en el suelo profundo no es un agujero más o menos rectilíneo pero tu agujero hacia un lado y hacia el otro es como una rabina sin acabar de hacer vamos a ver pues no sé si me metería ahí no lo digo muy claro después que aquí voy a 16 huevos mejor mejor no los tienes que ir ese no se me siguen dando aposta o que tengo un montón de los que eso para un apuro si vemos que en algún sitio vamos a pasar bastante tiempo no sé que nos acerquemos a una zona de agua y veamos que un monumento ahí o ya no vamos a quedar por ahí cerca y podemos hacer naranja de pollos a ver pollo pollo va llevo 30 de comida madre mía no vais a soltar ni una triste manzana lo más que me empieza a tener algo así como rusquilla sabes sí pues no tengo más la carne de pollos no voy a hacer que te envenenes una aldea ahí va oh yeah dime coordenadas que voy para allá a ver pero no tiene la aldea pero estoy al lado 190 menos 360 280 180 menos 360 vale anda dime por favor dime que tiene poblado que tiene poblado digo que tiene cultivos tris o cultivos esa es otra vez si no tiene cultivos caca a lo mejor tiene que hacer a lo mejor tiene intercambios con manzana si mira los que tienen la ropa marrón hoy hay un montón o cuánto apoyo mío mío los que son sólo marrones puede ser uno de los cultivos estoy salvado si no moriré de hambre y este camino que raro o zanahorias vale en qué coordenadas me has dicho que estabas estoy en 75 menos 410 vale 75 hacia la x positiva verdad sí 75 positivo vale voy para allá esta aldea es un poco rara generación no sé o calabazas maravilloso ahi va claro que si he hecho una he hecho una skin shot uy uno uno con la camiseta marrón eh usted por 16 filetes o por 17 pollo es una esmeralda como mola es un carnicero hay que ver gusta su creeper te he visto creeper es que no voy a pararme a mirarte un bibliotecario y ni fugo 2 ostras el nether va de lujo eh lo mismo me he equivocado metiéndome por dentro del bosque este espeso eh ostras el bibliotecario me mola eh te da un libro de indifugos en zeta qué coordenada habías dicho zeta 72 de altura vamos no 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 zeta no la iría a la zeta a la zeta perdón menos 430 estoy vale un pastor me me da mierdecillas de ovejas me estoy pensando que quizás no sea lo más inteligente pasearse por encima de un árbol este no es el de indifugos o es otra cosa infinidad ostras infinidad si un libro de infinidad y cuánto cuesta unas cuantas esmeraldas pues mira nos vamos a hacer dos arcos de infinidad y esto se nos va 7 esmeraldas y un libro bastante vale ya perfecto ya para la zona adiós me voy a ir al móvil no fuera vibro tidos si o tres manzanas espada de hierro oh mavi tupendo así por si alguien se lo pregunta estamos en la 1.8 efectivamente tenemos intercambios súper épicos o caña azúcar oye tú aldeanos te has llevado tú los cultivos buenos hasta aquí sí donde está el de la infinidad es un bibliotecario vale aquí está vale un libro de siete esmeraldas pues esto lo podemos hacer fácil y el otro te da indifugos anda otra calabaza vale vamos a pillarnos ya es que ahora que es de día deberíamos alejarnos aquí de aquí un poco sí porque me parece que no debe quedar mucho día no de hecho se está haciendo de noche vale pues vamos hacia el norte 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 donde pone insistir hacia el norte o hacia el sur debajo de donde pone chunk facing a facing west facing south facing north voy hacia el frente están quitándome los cultivos que mala gente he montado ese trígore ahí ya te piensas que tenemos que encontrar una una cueva si estoy viendo que voy a recoger este trígore y voy que la primera cueva es importante has cruzado un río sí lo acabo de cruzar ahora mismo uy acabo de ir zombies y eso ahí debajo ah pues lo mismo hay un spawner y arañas y enderman ah no entonces no se nos pone yo yo estoy en las planes y no te veo yo te estoy viendo a ti mira hacia tu izquierda y aquí parece que hay una cueva pues si hay una cueva o hay setas de esas podemos hacernos sopa de setas que se me apaga la tele dicen que está oh pollos dicen que no había una cueva en realidad eso pero podríamos hacernos jamás nos podemos acercar más a lo que pienso ah no no sin camas sin camas jodido esto es un entrenamiento para el ultra hardcore cuando por fin ahora antes el problema era que faltaba gente ahora problema es que no hay tiempo creeper básicamente a ver no te veo yo ahora me he seguido hacia el norte ahí te veo me ves no así así que te veo hay una cueva ahí bastante grande lo que pasa es que había creepers y esqueletos y esqueletos aunque bueno es la 1.8 que estos son un poco ciegos oveja en serio no va a haber ninguna cueva hombre si no hay cueva esa es lo que dicen me va para cavar agujero que ay 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 estoy oyendo zombies mejor no me meto por aquí y la cueva esa de tú dices donde está ahí en la montaña es que está muy cerca del poblado no sé no me creo que mira aquí hay una voy para allá llevo eso parece o es una cueva o es un túnel no sé llevo patatas zanahorias y semillas para hacer cultivos y eso vamos a llevarnos también un poco de arena y voy a pilar también un poco voy a pilar también un poco de de esto de grava por si no pues perfecto dónde estás aquí recogiendo carbón con mentira me decía una mini cueva pero esto no sé si podremos picar hacia un lado en un agujero súper épico aquí hacia abajo vale pues voy voy a perder aquí más tiempo buscando carbón porque dónde estás todo esto aquí al lado ah vale vamos voy a cerrar aquí por eso que no nos entren malos y deberíamos antorchar sí sí llevo y hacernos entramientas y todo eso vale una bajada vamos a hacer una cosa sí 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 por aquí voy a bajar yo anda hombre hay una rabina de abajo bueno pues ahora hay que explorarla a ver te voy a pasar la mitad de la madera que tengo así llevamos un poco cada uno perfecto y ahora voy a recoger piedra porque no tengo ni para mí no hagas nada de madera vale vale ok bien para este no necesito ahora podemos empezar a cocinar pollo sí creo que de hecho va a ser lo primero que vamos a hacer porque empieza a tener hambre y ya estábamos carbón voy bueno no hay prisa o sea tengo que estoy haciendo un pico de una patata venenosa por cierto tienes manzanas manzanas tengo una yo tengo tres así que tenemos cuatro perfecto ahí va y eso que estaba atalando árboles de gallo ha sido en el cofre del herrero siempre tiene manzanas aquí muy bajo ah claro alberta para esto mejor no vaya a ser que venga un mini zombi corriendo o algo dejaré un agujero por eso de poder ver si es de noche de día picando 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 me da un poco de miedo de bajar por aquí yo creo que vamos a bajar y además que no va a haber mucho problema si fuese 1.7 no me atrevería porque los esqueletos es que tienen un radar que aún no te han visto y te están disparando los tíos a ver yo estoy pegando aquí carbón como si fuera un mañanita a ver uy hay carbón también hay si pero hay una caída ahí que lo flipas chaval a que está complicada la bajada porque hay que bajar en paralelo a ver voy a pillar un poco de piedra mejor por ahí no me meto no vaya a ser que me desinteres si voy a pillar un poco de a ver hay otra opción y es bajar con grava hay bastante grava aquí eh voy a hacerme una espada ay que hago yo en la mesa aquí vamos a hacernos una espada voy a hacerme también otro pico y una pala a ver vale sed completo yo estoy aquí picando un poco de bloques por eso de si tenemos que cerrar algo algún sitio y eso cuando estemos explorando si haces bien haces bien un momento deja de picar un momento pico este y ya ya está vale voy a pasar por aquí y voy a hacer un agujero ¿vale? vale yo voy a picar hacia este lado voy a intentar bajar hasta no sé calculo que hay unos 20 de caída ¿no? ten cuidado cuando vayas bajando que no vaya a ser que hay un agujero y te caigas como yo siempre ah yo me he caído muchas veces en landfarm y eso que iba picando así de esta forma mantenía pulsado de shift y había una shift que no sé que hacía yo ya sabes que cuando pico hacia abajo ya sabes que cuando yo pico hacia abajo suelo caer en pozos de lava ah si eso es marca de la casa a ver tengo para hacer un montón de pan que de hecho voy a hacerlo ya madre mía no sé si estoy haciendo esto demasiado enrevesado ojo un montón de pan y hago 5 panes ¡buf! pero que montón ¿eh? de cuidado que igual nos da algo ¿eh? nos vamos a empachar o algo y nos vamos a hinchar a bollicados a ver esto no si lo más triste es que no sería bollicados sería palo seco porque si lo que es cacao no vale estoy yendo mobs a ver ¿por dónde los oigo? tengo hasta aquí medio de piedra puedo ir bajando ¿no? ahí están eh si puedes puedes vale ¿necesitas bloques por si acaso? lo que me recuerda es que me voy a hacer un pico ¿vale? eh vale es que este está casi roto vamos a ver me da un poco de miedo meterme aquí ¿eh? ya te lo he dicho que a mi me da bastante miedo de meterme ahí vale no estamos abajo para nada ¿eh? habías mal por aquí voy a poner esto así y esto así vale ahí arriba es donde estábamos vale te veo te veo te veo la cosa la cosa es que no spawnen creepers por aquí ni esqueletos ni zombies que no spawnen nada vamos básicamente voy a quitar el F3 que lo tengo aquí puesto y parezco ahí no yo también lo tenía puesto pero para controlar un poco donde estaba eh hay hierro hay un zombie y hay hierro si si y también hay hierro por nuestra zona ¿eh? no hace falta ir a por el zombie va aquí hay un pozo hay que ir lava que voy a quitar me parece bueno está iluminación eh ten mucho cuidado no vaya a ser que nos caiga algo en esta plataforma desde más arriba ¿eh? ah ya eh ya voy con cuidado ya ostras que susto me has metido tío hola como te atreves a venir así agazapadito oh dios le he dado he dado te hubiese pegado un picazo dios sabéis a ver cuando vienes por dios que susto se me ha generado el corazón yo pensaba que venía no sé ay tan sigiloso solo podía ser un creeper oh creeper no hace falta que venga vale ¿y esto? ah vale esto es la superficie hola cállate para abajo muy bien niño vale aquí hay un agujero a la zona externa del mundo ¿cómo que a la zona externa del mundo? sí hay un agujero aquí súper épico pero ¿hasta dónde? hasta la superficie ah vale hasta la superficie vale vale como has dicho la zona externa del mundo me he liado un poco yo para ahí no me meto por ahora ahí arriba hay carbón así no entra así no entra ningún bicho voy a quitar esta lava hay que meterlo ah ahí estamos si bajo un poco por aquí ¿por dónde? vamos a hacer aquí un prospección petrolífera estoy mirando así para abajo y no veo diamante ni nada pero eso debe ser una altura bastante épica a mí con que haya hierro para mi armadura ay yo se me ha roto el pico sí porque tan pronto tengamos las armaduras de hierro ahora que ir al nether efectivamente esto también va de a ver cuánto tardamos en ir hay que tardar lo mínimo posible hombre yo de hecho en el ultra hardcore ahora que grabamos que al final nada la armadura de hierro ya la tenía a estas alturas sí ya la teníamos carbón es que altura estoy altura 37 tuvimos problemas pero de otro tipo más bien porque siempre que íbamos a por cosas o estuvimos que picar nunca nos encontramos una cueva buena picando voy vale lo que es hierro poco pero carbón sí sí yo aquí también carbón venga a punta pala uy oigo agua aquí llega un agujero pues ándate con ojo vamos a hacer una cosa estoy en esta altura ¿no? vamos a ir hacia allí ahora de vuelta hacia el rabete estoy viendo agua pero no sé dónde ah mira aquí tengo una salida anda estás más abajo que yo ten 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 estoy en la base vamos estás en la parte de abajo sí sí ya ya la veo de hecho veo tu nombre ahí yo estoy shifteando porque estoy en una zona un poco complicada vale por aquí yo no bajo por aquí yo no bajo voy a ir hacia dónde estás tú pues dios vale ten cuidado que aquí arriba hay un zombie mirándonos si hay abajo en algún momento agua seguro que salta hombre agua hay pero solamente hay un trocito adiós que me glitcheo no quiero ser glitched lo que no veo es oro me gustaría tener el oro es un poco complicado de hecho en el hardcore combinado tardé bastante en encontrar una buena reserva de oro fue de repente en una cueva en altura épica además que había diamante también hay hierro aquí no puede venir ningún mob me pueden caer digamos que esta cueva habría estado muy bien si ya fuésemos con hierro sí pero así a palo seco sin armadura de ningún tipo es peligrosísima la pizla azul y a ver como parte positiva decir que no hay esqueletos por ahora por cierto ya creo que lo que viene siendo cronotífero le está echando humo ah sí sí le faltan ahí menos dios ¿por dónde has bajado? el pollo está en el horno oh más hierro hablando de pollos ¿os has recogido todos? no os he recogido ante tres vale pues voy a buscarlos y bajo contigo y de paso voy a recoger todo el chiringuito a ver veo por ahí al fondo pero viene un zombie malvado con intenciones aviesas vale vale pues creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí que ya se cumplió el tiempo voy a un momento voy a subir un poco a la zona esta de seguridad familiar ya está ya estoy ya estoy madre mía ¿dónde estoy? ¿por dónde he salido? ¿qué es esto? vete tú a saber puedes haber salido en cualquier sitio buf esta caída hace daño sí 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 voy a pasarme hasta aquí vale ya está bueno chicos lo dicho vamos a ir dejando este episodio por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego gente